Y recuerdo cuando nos enamoramos Que la cosa que nos prometimos Así me dijiste Ay si te equivocas no creas que voy a dar La espalda enseguida porque tú eres Un ser humano igual que yo que se equivoca Solo por una llamada que recibí Te llegó la llamada Pero ella es mi amiga y sin escucharme te va como si nada ¿O acaso porque ella es mi gay? No puede ser mi amiga Ay más nunca puedo hablarle Mi amor no tengas dudas Que lo que siento por ti no va a acabar nadie ¿O acaso porque ella es mi gay? No puede ser luchante En lo que siento por último no acaba nadie Y no lo acabarán nunca ¡Eso papá! Porque donde hubo fuego Se dice que Toca el acordeón Toca el acordeón ¡Eso papá! 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 Ay, 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 ay ¡Pero oye mi hermano! Dios te bendiga, Dios te bendiga Eso va Soy el Pipe El gran Beto Y no hay nada que no sepas de mi vida Y contigo he sido un libro abierto No tengo secretos Ay, sabes que ya fue mi traga en la que partió Pedazo de mi vida, pero también Que te fuiste tú, que coló mis heridas Solo por una llamada que recibí De quien fuera mi amada, pero ya es mi amiga Sin escucharme te vas como si nada O acaso porque ella es mi mujer No puedo ser mi amiga Ay, más nunca puedo hablar de mi amor No tengas dudas de lo que siento por ti No lo acaba nadie Que vive el amor Que vive el amor No puedo ser luchaste No puedo hablar de mi amor No tengas dudas de lo que siento por ti No lo acaba nadie Y a mi bueno se me enseñó Yo acababa de las cosas grandes que aprendí de mamá Que hasta el enemigo se le debe hablar O acaso porque ella es mi mujer Ay, y mi amor no tenga duda De la que siento por ti no la acaba nadie Ay, y pa' que lo acabe Tienes que pasar con caja el rayito Y el día que lo acabe Le cortan la lengua a mí Y se acaban las canciones De la que siento por ti no la acaba nadie A Lockerbie A Lockerbie A Lockerbie